Liga Deportiva Universitaria de Loja se enfrentará esta noche a las 19 horas 15 en el Estadio Reina del Cisne a un gigante de Sudamérica como es el Reveplay, esperando seguir haciendo historia ante uno de los equipos más importantes de nuestro continente. Los lojanos saben que no son favoritos, pero también saben que no hay nada escrito en el fútbol. Es difícil pero no imposible, nosotros tenemos que salir a manejar el partido, poner nuestro ritmo, hacer las cosas de la mejor manera y como les digo, ganar el partido que es lo que queremos para seguir teniendo participación en esta Copa Sudamericana. Comienzan los primeros 90 minutos de este sueño para la Liga Deportiva Universitaria de Loja de pasar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, dejando en el camino nada más y nada menos que a Reveplay de la Argentina. Las palabras de Alex Darío Aguinaga. Sabemos que es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores, maneja los cambios de ritmo de buena forma y una defensa muy sólida, entonces vamos con un buen partido y creo que tenemos la fe de que podamos realizar un buen encuentro. El técnico de Liga de Loja tiene prácticamente definida la formación con Fernando Fernández en el arco en la defensa, línea de tres compuesta por Oscar Ayala, Arboleda y Jimmy Bermúdez. Por derecha está Armando Gómez, por izquierda a Yoví como medio centros, Pedro Larrea y Dixon Arroyo. Johnny Ushuari como enganche dejando en delantera a Fabio Renato y a Armando Huila. Informo para Cable Deportes, Pedro Pablo Moreira.